Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal undécima jornada de este Giro de Italia 2022 que estamos jugando con Richard Carabaz, el ecuatoriano de Ineos Grenadier y esta es la simulación de la etapa 11 que tenemos aquí, una jornada llana con un par de sprints intermedios a ver cómo podemos jugar con ellos con Swift porque seguimos ahí peleando con grandes sprinters con muy pocas posibilidades y muy pocas stats pero bueno, nos estamos manteniendo ahí en el top 5 de la combatividad que al final se está convirtiendo en otro de los atractivos yo creo de este Giro estando, insisto, en una inferioridad más que clara con el sprinter de Ineos es una etapa de 133 kilómetros la que tenemos por delante apenas una cota de cuarta, bueno, una etapa llana, sin más, lo más parecido a la etapa real que como siempre espero acordarme en edición y ponernos a la derecha que en este Giro se me ha olvidado alguna vez me parece que en la crono no lo puse y no sé si algún día más adelante pero bueno, estamos con una clasificación general donde tenemos ventaja aceptable yo creo con Simon Yates, 1'41 y algo más de 2 minutos ya con Superman López por encima de los 4 minutos pierden ya Guillain-Martin, Landa o Romain Bardet vamos a esta jornada llana bueno, vamos a disputar la jornada, es una jornada llana con la peor forma posible con nuestro líder Richard Caravaz y esta sucesión de formas malas creo también que responde a ese error que tuve al colocar los días de descanso no me di cuenta la verdad, confundí un día del mes de mayo con el número de etapa bueno, ya lo visteis y lo bueno es que al menos es igual para todos y vamos, supongo que estará todo el pelotón bastante mal de forma y en esto pues se igualan un poco las fuerzas vamos a mandar a Pucho un día más a salir ataques a ver si Swift quiere irse también para pillar puntos mira Swift esta vez se ha ido en solitario, lo cual está muy bien Pucho es el que no ha salido no sé si va a salir o no, pero bueno tenemos ahí a Swift manteniendo ese alante lo que voy a hacer es que espere a los dos que están ahí para hacer un trío y ahora sí, con perdón relevar a los rivales se ha ido dos minutos, o sea que bien se ha metido Swift ahí, a ver si podemos recuperando un poco de energía sprintar por ese primer sprint de intermedio a ver si llegamos un poco más allá de la mitad de la etapa a fugados, son tres minutos no es algo descartable, a ver si consigo superar con éxito la primera cota de cuarta venga muy bien, pues vamos a parar aquí a casi el último kilómetro con Swift aquí no necesitamos colocación porque estamos en la fuga estamos ya justo al último kilómetro y vamos a sprintar para llevarnos el máximo número de puntos posibles en esta primera meta volante de la jornada parece que sí, porque hemos hecho hueco oye, pues muy bien perfecto, 20 puntitos lo cual está muy muy bien vamos a seguir relevando y a ver si llegamos fugados a la segunda es posible, no lo descarto porque seguimos con dos minutos de diferencia respecto al pelotón pues llegamos a la segunda meta volante segundo sprint de intermedio y ya he pedido 20 puntos antes llevarnos 40 puntos en esta etapa sería un exitazo con Swift estamos en Gogón Gogón no sé cómo se pronunciar exactamente y vamos otra vez a tirar a tope a ver si podemos llevarnos me voy a quedar sin sprint muy pronto ayayayayayayayayayayayayay pleno perfecto por delante de Degent oye, pues muy bien no creo que vayamos a llegar ya porque apenas te sacamos dos minutos ahora acabamos de volver a subir un poquito la diferencia, pero bueno, oye, ojalá y nos jugáramos la etapa entre los que estamos en la fuga. Vamos a parar por aquí, nos quedan 18 kilómetros para el final, de hecho es que vamos a controlar a Swift para, bueno, pues intentar llegar con la fuga a la meta, son 18 kilómetros los que tenemos por delante, vamos a relevar de forma generosa. Por detrás voy a intentar poner a la gente, a ver, a estorbar relevos que no sé si funciona, pero bueno, por si acaso. Vamos a dar aquí un relevo del 100% bueno. Hemos subido un segundito la ventaja, estamos ahí en 1.95, 1.26, ahora hemos bajado, ahora bajamos 1.24, vamos a apartar. Que vayan pasando, no, es que si no voy yo tirando, mira, va bajando. Es verdad que ya en estos kilómetros el pelotón va acelerando más, están preparando ya la fuga, o sea, el sprint. 15 kilómetros para el final, vuelvo a dar relevo, hay gente que no está relevando en el grupo, por cierto. Van al 90% la mayoría, un 11, la diferencia no creo que sea suficiente, pero bueno, vamos a intentarlo. Estamos aquí haciendo el tren de relevos. Sakharov, está atacando, vale, por eso no estaba relevando. El corredor de Astana, mira, sí, ¿no? Vale, está habiendo ataques, contraataques, esto por un lado nos puede reventar un poco las fuerzas, pero puede hacer que aumente la ventaja un poquitín, porque estaba bajando de forma alarmante. Lo normal es que nos cacen, ¿no? Todos nos equipos de los sprinters, pero bueno. También es cierto que estoy intentando relevar, pero es que veo que como siga adaptando a este ritmo, voy a quedar sin fuerzas para el sprint. A ver si nos metemos aquí a rueda de Brandel, por ejemplo. Gastó que sale para adelante. 10 kilómetros para el final, los tenemos a un minuto. Muy complicado llegar a meta, sobre todo con la última subida. ¿Ah que hay última subida? Hay un, es verdad, hay un murito final, ¿no? Un repechito final. No puede ser, para su ir va a ser bastante duro. No creo, gente como Perishon, por ejemplo, puede ser peligroso ahí. Lo que pasa es que, bueno, son 8 kilómetros un minuto. Vamos a estar ahí, ahí, ¿eh? Sakharov que vuelve a tirar. 7 y medio, yo pensaba que nos iban a tener ya pillados, para el kilómetro 5 por ahí, que ya nos iban a neutralizar. Pero bueno, bueno, estos acelerones, si conseguimos llegar vivos, que es que esa es otra, porque claro, si vamos muy rápido, a lo mejor no nos pillan, pero voy a llegar al último kilómetro reventadísimo. Por eso ya toca aguantar un poco. Sakharov que vuelve a intentarlo. Sale Perishon. Bueno, por un lado estos acelerones nos vienen bien. 5 kilómetros. Ojo que a lo mejor llegamos, ¿eh? Vamos a ver, porque lo mismo nos jugamos la victoria con Swift. El final parece hecho a tu medida. No sé yo. Esa última subida es que no sé cuánto es, pero sí, sí, yo, ya no nos pillan, ¿eh? 3 kilómetros, yo ya no. No sé si se les ve. No, todavía no. Bueno, 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 bueno. Ojo que vamos a llegar en la fuga, ¿eh? Esto es noticia. Vamos a ver esta curva si la trazamos bien por el interior. Me golpeo un poquito con las vallas. 1,7. Ahí está el último kilómetro. No me gusta ir tirando del grupo, porque se nos pueden meter por cualquier lado. De ojo, ojo, que tenemos un punto de velocidad. Podemos ganar la etapa. Podemos ganar con Swift. ¡Oh, oh! Bueno, bueno, bueno. Etapa redonda con Swift. Hemos conseguido pleno de metas volantes. Hemos conseguido ganar la etapa y un gran cálculo además de fuerzas al final, porque sabía que al ser en subida, si empezaba a sprintar en el último kilómetro, me iba a quedar seco cuando faltara medio. Pero fijaos, hemos ido recuperando posiciones los delante. Aquí es donde están ya extenuados. Y hemos conseguido vencerlos en los últimos, no sé, 100 metros es cuando los hemos adelantado y hemos conseguido entrar por delante. Gran, gran etapa, ¿eh? De Swift. Gran día para Ineos. Ha acumulado kilómetros en fuga, ha acumulado un montón de puntos de cara a la magla chicla. A mí no, que bueno, es imposible competir con Vanderpool, pero bueno, para tener ahí un colchoncillo. Y bueno, la verdad es que no me he preocupado mucho, pero entiendo que los de atrás se han aventado todos juntos y que no ha habido cambios en la general, ¿no? Aquí está Vanderpool que mantiene su maglia morada, esa maglia chicla a mí, ¿no? Y la maglia churra, la maglia de la montaña, que la mantenemos con Carapaz. Hoy me parece que había apenas un punto en juego en una cota de cuarta. Lennar Kamna, corredor de Bora, sigue manteniendo el maillot blanco. Bueno, 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 gran etapa, ¿eh? De Swift. Grandísima etapa. Tenía forma normal, por lo que veo aquí. O sea, que tampoco tenía una forma explosiva. Pero bien, era el más rápido probablemente de todos los que estaban. Tenía la subida final por Perishon, pero nada, al final ha salido, la verdad, todo muy bien. Y luego, pues el resto del grupo del pelotón ha entrado a 34 segundos. Vanderpool quizás haya pierdo algún punto en meta también. Pero muy bien, muy bien. Victoria con Swift. Estupendo. Y en la general, bueno, pues en cambios aquí con Jayce y López en segundo y tercer lugar. Escaladores, nos mantenemos líderes con Carapaz. Y aquí está, ojo, nos hemos puesto segundos. Claro, es que son las dos metas volantes, el final de etapa. Hemos hecho una etapa de mucho, mucho mérito. Hemos subido dos puestos aquí de estar cuartos. Nos hemos puesto segundos. Parece increíble estar aquí compitiendo con Vanderpool, con Swift, que tiene unas stats bastante justitas, va a ser el británico, pese a que su especie le dé a ser Spain, pero bueno, bien, bien, muy bien, ¿eh? 228 puntos. Estamos, nada, apenas 13 de Vanderpool. Vamos a ver si podemos hacer, no sé, un top 3. Yo creo que sería un exitazo, porque competir por la victoria con Vanderpool va a ser imposible, pero bueno, a ver si podemos aguantar a Demar, aquí, con que no nos adelanten igual y Cavendish, me daría por satisfecho. Mayotte, Blanco, Camna. Por aquí, pues seguimos con Ineos. Y hoy, bueno, pues aquí Pucho y Swift. Estamos con los dos. Está bien intentar alternarlos ahí en las fugas, como hemos visto. Hoy por fin Swift, después de muchos intentos, se ha conseguido meter en la fuga buena y hemos colaborado para conseguir esa victoria de etapa, o sea que perfecto. Así que un gran día en esta etapa llana, que era un poco imprevista, ¿no? Para Ineos, pero muy bien esta jornada undécima. Si os ha gustado la etapa con esta victoria, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pásadlo bien.